Para el mundo mundial Para Murcia y parte de San Jero ¿Sabes dónde se coge mucho oro? En las reflejas Bueno, la gente está llena Lo voy dejando por ahí ¿Crees que ese oro no vale? Sí que vale, ¿por qué no vale? Ya, pero no lo valora No está valora como el del Banco de España Pero vale, vale Y no hemos matado a nadie Capeta de Guardian Voy a por este No sé cómo se llama esto El... Bunker, Antonio Bunker Hola, Paul A ver si consigo un Una máquina de guerra Mírala, aquí está Hostia, que es que aquí siempre cosas muy buenas Claro Déjame pillar algo, Antonio Te voy a pa' ti Te voy a pa' ti A ver... Ahí, ahí... Te lo oro pa' ti 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 Coge el oro, coge el oro Coge el oro, coge el oro ¿Qué pasa? Tienes 5.000 oro, Antonio No, pero... Pues yo tengo... Mucho Tienes oro pa' regalar, ¿no? Tengo 3.000 y pico Antonio Hay que mejorar esto Creo que yo no tengo que hacerlo, eh Me voy Me voy Dale Adiós 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 familia Adiós Adiós Me da, me da, me da, me da Y luego ha quedado con... Con unas chicas por ahí, por la noche Operación mirilla ha terminado ¿A que lo tenés? ¿Tal vez te faltaba a ti? ¿Tal vez te faltaba a ti? Hombre, yo no había hecho el torio En clasificatorio A ver que estamos en clasificatorio Mira a ver que a mojote Sobrevive, sobrevive, sobrevive Sobrevive, sobrevive Solo tengo... Solo tengo... ¿Dónde está eso de...? ¿Dónde está eso de...? ¿Diares de recarga? ¿Diares de recarga? ¿Diares de recarga? ¿Diares de allá? ¿Quién está? ¿Diares de recarga? ¿Diares de recarga? Yo tenía chiapas Y hay unas chapas Llevo 8 chapas Yo ya... yo 12 Coche, coche, coche Vamos arriba Yo no me he matado a ninguno ¿Ya estás atacando, Antonio? No Es para asustar, ¿no? Sí Vuelvo a ir el coche Se marchan Se marchan Han ido aquí Y se han ido La habíamos dejado pelado ¿Qué te ganan de la munición? De su fusil, muy bien ¿Y de fusil? Con unos 200 y pico Toma Mejor que te sobran que no que te falten Para hacerlo de estos Podría matar a estos también Pero se han metido ahí en el tormento La historia Pues eliminar oponentes Vale, no La historia Está dentro de tres días Se ha acabado La historia yo creo que no No, no creo Me faltan al matar dos Con esta arma Estamos a la semana Tres y estamos casi ya en el 90 Bueno, tú Y ahora sí que veo un medallón cerca Y se acerca además Y bueno, si tú vas muy bien equipado Pues tienes guantes Te he matado Te he matado El que completo El que completo Bueno, pues Sabes de verdad que se nota Antonio Sí, ya Sí, ya Pues no me mataban a dentro La partida Ya Que eso me da igual Pero Bueno, yo quiero matar a dos Para sacar esto de La arma de guerra Vamos a que en la guerra Pues mira El penúltimo y el último Va a ver que vamos a ver si aquí Sí Sí A ver Antonio ¿Para dónde vamos? Porque tenemos un medallón Para ir cerca Pues sí A rodearle A rodearle Y cómo hago Para rodearle Pues más hacia acá Más hacia acá 9 No tenemos No tenemos Si creo que no Quédate ahí en el matojo De momento Perdido de conocimiento Es una caída de 50 metros Me cago la mar 9,5 Que además Que además Como tú tienes El es automático Si se acerca Alcuna Demasiado Le 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 disparará Y disparará Ahí viene Ahí viene Cuidado 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 Vamos 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 Aquí no hay hierba Vamos a meterse debajo Aquí en esta zona No hay No hay Mil box Ya que hay aquí El cofre Chachi Antonio Órale A ver si he pillado algo bueno La mochila voladora Espérate Pues no voy a quitar El zumo este La mochila es bien buena Y me cojo la mochila Joder Joder Otra chapa Ya llevo 12 chapas Aquí tienes puños Aquí tienes puños Aquí tienes puños Lo que pasa es que a lo mejor ya nos quieres porque estamos de la tormenta Mira Y no nos puedes coger No No Nos llevo unos Otra arma sí Pero esa no Cuidado que nos coge la tormenta Sí pues Hay uno que se está mojando De los escudos 6-4 Eh Quédase por aquí ahora Quédase por aquí ahora Y a hostias están Y tengo un medallán cerca O sea la La cargada puede ser grande La cargada final se acerca 6-4 6-4 Por eso O sea que hay dos vidas 2-2-1-1 2-2-1-1 Yo eso lo llamo A ver Viuda y media También hay dos medallones Sí No sé ni cómo hacerlo Pues jugando bien ¿Vas a ir por ahí? Sí A meterme dentro A rodear A meterte Muy bien Antonio Estás haciendo de puta Antonio Aquí en esta esquina Como que no lo ven Hostia Soy de yo Antonio Bueno Meta ruido Que me cojones Me asustas Y ya ves la atención Del enemigo Casi me cago En los pantalones A mi señor La joder Casi se mea Y yo casi me cago 6-4 Procedemos igual Sí Y esto pues Ya se va haciendo Pequeñito Con el culo De un grillo Bueno ahí están Bueno Esta rampa Ahí arriba Ya la he visto Es la que intentaba Escripción No hay nadie ahí Pues ahora si No digo pasos Antonio Dos Dos pasos O sea Ser una pareja Confío en tus armas De destrucción Masiva Si hay que moverse Eh Cinco Cinco Cuatro Cinco Cuatro O sea Hay una viuda Voy a tirar yo Para delante Ay no No Casi me equivoco Antonio Estoy a dar Gracias ¿Ha subido Para arriba? Si ¿Esto que es? Un chico y gugui Es metiolelo Que no se muere Cabrón Pero bueno Es inmortal ¿Qué cojones es eso? ¿Cómo puede ser que no se muera? Y me están dando a mí Pero bueno Este tío ¿De qué es? Es un hiliwewewe Le maté y me ha matado Madre de Dios Por matar Hiliwewe Este que me ha matado Pero ¿Cuántas vidas tenía? ¿Antonio está solo? Van Mal localizado Mal localizado Cuatro Cuatro Sois cuatro viudas ¿Eh? Yo voy a meterme dentro No hay había opción De coger mi tarjeta Eh No Tienes ahí 86 metros Pero Estos furgonetas No habrá ¿No? No creo No creo Eh no No veo yo No No hay furgonetas No te molestes En mi furgoneta A ver si matas a ese Si Tengo 25 Y ahí tienes otro volandero Allí al lado del arbusto Ya le veo Ya le veo Cuidado que te mojas En el arbusto tienes un tío Dispárale Al arbusto Ya es una guerra Había muestra Antonio Buah Ahí que la tenga más gorda Ya A lo mejor te conviene Oír ahora mismo Y mojarte lo poco que tienes Y sobre todo el arte No haces la espada Que estás dando un chalfa De ahí había unos zumos Pero Coge los guantes Ahí atrás no sé si se te habrá quedado Un zumo pequeño Que deis tres Y ahí hay un tío Que puedes notar Pero le voy a dejar a ese Y si vivir no para qué A ver Dejar que siempre con el otro Dices tomate el zumo Está enredado Está enredado Va a quedar caliente Y tú le vas a matar Antonio Esa es la técnica Pero no te mojes ahora Tú ahora que no te mojes Tú único Tienes un Hacia ahí Antonio va a quedar muy herido Pero no te mojes Antonio Tú no tienes que hacerlo Mojarte Dejar que yo se mate Como ratas Ya Ahora sí Ataca con todo Todas las quitas rico Con cabeza Con cabeza Con cabeza Antonio Jesús bendito José No tengo palabras Para Para Estar Coaching Tan bueno Que te he hecho Antonio Antonio Para que Antonio Antonio La muerte Antonio Amigos del canal Tenemos que anunciar Que Antonio La da un parraque No tengo palabras Para el parraque Este que la da Antonio Voy a volver a la sala Y voy a llamar A 112 A ver ahora A ver ahora ¿Me oyes? Cambrio ¿Hola? 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 Antonio ¿Por qué no se me oye? ¿Ahora se me oye a mí? Sí ¿Tú a mí? Sí, sí, te oigo ¿Qué te oigo? Antonio Estaba llamando a 112 Le ha dado un parraque Está tirado en el suelo Y No No No